Te he prometido que te he de olvidar cuando has querido yo te supe dar solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro a cantar llorarás, llorarás por tus caprichos si yo sé, pensé a mí, a quién querés no podrás ser feliz con uno o con otro pues conmigo conociste el amor si no dieras tus ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti He prometido que te he de olvidar cuanto has querido yo te supe dar solo y herido así me dejas sabiendo que mañana irás con otro a cantar llorarás, llorarás por tus caprichos si yo sé, pensé a mí, a quién querés no podrás ser feliz con ningún otro pues conmigo conociste el amor si, el amor, si, el amor al amor a quienudra si, el amor, si, el amor a quienudra